La prensa local de San Gil dialogó con los nuevos secretarios de despacho del alcalde Ariel Rojas, en planeación Roldán García, egresado de la Universidad Militar, trabajó seis años en el IDU Bogotá, además laboró en el túnel de la línea. En sus datos se informa haber estado en el exterior atendiendo trabajos de su profesión. Queremos volver a que la gente crea en sus instituciones, en sus gobernantes. La vida está hecha de retos y a eso he venido en este momento. Es un gran desafío. San Gil es una ciudad que está creciendo de una manera enorme. Yo, pueden pasar tres, cuatro meses que a veces no vengo muy seguido, pero me sorprendo de todo el desarrollo urbanístico que ha tenido, todo el crecimiento. Ahí es que organizarlo, ahí es que mejorarlo, hay que tomar lo bueno que se ha hecho y hay una frase de cajón que dice que hay mucho por hacer. En la Secretaría del Interior se designó una administradora de empresas, egresada de Unisangil con especialización y maestría. Fue aspirante a la Cámara de Representantes y a la Asamblea Departamental. Si cuento con el respaldo de todos los angileños, de la gente de bien, de esa gente que tiene amor por el municipio, yo sé que vamos a sacar esta administración adelante. Hacer un diagnóstico de cómo se recibe la administración. En este momento no conocemos todavía cómo está. Eso es lo primero que tenemos que llegar a hacer para poder saber qué proyección le podemos dar al municipio. Saber qué tenemos hoy y con qué podemos contar. Porque en este momento pudiésemos hacer muchos planes buenos y novedosos. Pero si no tenemos un respaldo financiero en la entidad, si no sabemos cómo vamos a recibir, es muy difícil. Pero nada, es un trabajo que inicia desde ya. Según la Hoja de Vida, el titular de salud ha laborado en el hospital de Piedecuesta. Esta gerencia social que inicia de la mano del doctor Ariel Rojas, no cabe notar que la salud es un eje fundamental de esta gerencia social. Y por ende, como tal, va a ser uno de los pilares de esta nueva administración, que va a dejar huella y va a ser muy recordada por su buen proceder y buen accionar. ¿Tiene algún diagnóstico? Pues, de lo que sé de la Secretaría de Salud es que fue entregada en buen término. Todo se encuentra al día. Todo que va a pase y salvo, hay unos recursos que son para inversión. Desde el sector docente de Unisangil, se perfiló una profesional del área recomendada por los gremios del sector turístico, como es el caso de Agasturín. Tenemos grandes expectativas, muchos deseos de gestión. Realmente, el tema de turismo hay que gestionarlo a nivel nacional, a nivel internacional, para poder consolidarlo como un destino que siempre hemos soñado, siempre hemos hablado desde la academia, desde el sector privado, pues que realmente sea un destino que sea creciente, que no se estanque, cierto, por el contrario de clima, sino que por el contrario, perdón, se fortalezca, sí, cada día. Una administradora pública egresada de la SAP fue nombrada en el cargo de la jefatura administrativa. Decirles que tengo toda la disponibilidad y el compromiso de colaboración para esta nueva administración y pues colaboración para todo el pueblo sanjeleño. En caso de mi oficina está todo muy bien, ya he revisado muchas cosas, algunos pendientes, pero los funcionarios que están en el momento son muy colaboradores y muy bien. ¿Retos? Sí, muchos, hay mucho trabajo, falta mucha, de pronto, poner un poquito más de organización y hay que trabajar, hay que trabajar mucho. El alcalde dijo que la jefatura de Acuazán estará a cargo de Héctor Ardila y que aún restan las destinaciones para educación, jurídica, desarrollo social, índera, hacienda, centro de convivencia, terminal de transportes, CISBEN, entre otros. Gracias.